Hola a todos y a todas de nuevo. Bueno, pues no sé si recordaréis este cerezo del año pasado que le entutore yo porque se me había olvidado soltarle el plástico y había estrangulado aquí mucho. Bueno, pues finalmente más o menos el callo le ha hecho bien. No sé si lo apreciáis por aquí. A ver si acierto ponéroslo. Más o menos la soldadura le ha hecho bien. Todavía le queda un pelín de recuperar pero si os fijáis está trabajando. Hombre, no es que sea una salvajada lo que crece porque bueno, yo ya os he dicho en otras ocasiones que estoy aquí en Cantabria y esto tira lo que tira. Y ya aprovechando que estoy aquí, acabo de encontrarme con esto. Esto se lo eliminamos como hemos comentado en otras ocasiones para que no compita esto del patrón. Esto fuera. Estas cosucas y que se vaya la savia. La savia que se vaya. Ay, disculpadme que igual me lío a cascar y como siempre no os lo pongo bien. Que se vaya para arriba. Alimentar a la variedad. Todo esto que crece aquí. Esto fuera también. Estos perejils silvestrisos. Estas cosas que salen por aquí. Ahí le podéis ver. A poquitucu a poquitucu él va haciendo camino. ¿Vale? Pues nada. Buen día para todos. Venga, un abrazo.